Mi árbol de Navidad H4 ha desaparecido Alguien me está siguiendo y me está haciendo bromas pesadas de Navidad We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas ¡Aaah! ¡Está bien! Oye, ¿qué no quieres, no? Pero bueno, tú que eres un elfo refinado, que no es jamón para ti Pero bueno, ¿desde cuándo te has dejado bigote? ¿Qué bigote? ¡Aaah! ¡Silencio! ¡No! ¿Tú tienes al elfo? ¿H4? ¿Qué dice? Dice que lo ha enterrado vivo en el jardín ¡Pero, espero! ¡No! Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, no sé si voy a poder decirle esto a Sarita Pero sí, me he tenido que transformar en H4 con máscara ¿Por qué chicos? Parece ser que el elfo se está convirtiendo en elfo maldito chicos No he tenido más remedio que encerrarlo ahí chicos En esa especie de cárcel Y dentro del agua, ¿para qué? Para que no tenga ninguna oportunidad de escapar Parece ser que a estos surfers no les gusta el agua chicos Y puede ser, puede ser que aquí lo tengamos a raya Chicos, no sé si lo podéis ver desde aquí Pero está ahí dentro, mirad Mirad, mirad dónde está Ahí Y de esta manera vamos a tenerlo ahí dentro de la piscina Para que no se escapen Luke, ¿qué te pasa? Luke Saray Saray ¿Por qué me has llamado con tanta ansia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás con los chicos? A ver, es claro Chicos, ¿qué tal estáis? He empezado el vídeo antes de que tú vengas, Saray ¿Ah, sí? Les he estado explicando lo que ha pasado con el elfo ¿Pero cuál es esa noticia que tienes que darme? ¡Ay, ese gol es! ¿Cuál? Que tienes máscara hacker de nuevo No, eso no es una noticia H4, me voy a la máscara Claro, ya me la puse el otro día, Saray A ver, yo últimamente lo que hago es ponerme la máscara cuando pasa algo malo Cuando hay que luchar contra alguien Exactamente, cuando hay mucho peligro ¿Contra quién tenemos que luchar H4? ¿Es que acaso hay zombies aquí? No exactamente, Saray Lo que ocurre no es que haya zombies, ni que haya muñecas, ni que haya nada ¿Qué es lo que hay? Por favor, H4, dímelo, no puedo aguantar más Es algo que los chicos han estado viendo durante todos estos episodios, estas navidades ¿Algo que han estado viendo los chicos? Sí ¿Qué ha sido? Chicos, decíselo un comentario que parece que no se acuerdan Cosas navideñas Sí, cosas navideñas, pero ha habido un personaje, estas navidades, que también ha llegado a casa de los chicos ¡Ah, sí! Mi elfo de la navidad, el elfo de la Deep Web Ese, ese, el elfe de... ¿Cómo se llama en inglés? Ah, sí, el... 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 Elende, ¿cómo es que no me acuerdo el nombre? El Badly Elf... Eh, no sé qué, no sé cuánto Pues yo qué sé, H4 Sí, una cosa así Pero la cosa es, os lo dejé, os lo dejé con todo mi pesar, porque es mi elfo Y se lo dejé a ellos porque yo me iba con H7 en una aventura romántica Y entonces decidí dejárselo a ellos ¿Me lo habéis cuidado bien? Lo hemos cuidado bien, lo que no nos esperábamos, Sarai, es que se convirtiese en elfo maldito ¿Qué? ¿Mi elfa? Sarai, parece que está endemoniado, se ha vuelto malo, yo no me esperaba eso Yo suponía que este elfo lo que hacía es ir a las casas y ver si te comportabas bien o mal Pero parece ser que se ha vuelto malo y no deja de hacer cosas malas A ver, se supone que es un ayudante de Papá Noel, pero era bueno, lo único que... A ver, H4, el travieso ha sido siempre, ¿te acuerdas lo que te hizo a ti que te pintó un bigote? Sí, pero eso es una cosa normal, lo que no es normal, Sarai, es las cosas que estaba haciendo ahora ¿Quieres que te las diga? Sí, dímelo Sarai, por ejemplo, ha cogido un juego de mi Playstation 5 ¿Y ha jugado? No, y se ha puesto a echarle agua por encima ¿Qué? ¿Un juego de la Play? ¿Un juego? Pues es una travesura muy gorda Sarai ha cogido la Nintendo, la Nintendo Switch Y la ha metido en la tostadora y la ha encendido Ay, Dios mío, ¿para qué la rompas con lo cara que es? Claro, si no me llega a dar tiempo, se tuesta y se rompe, menos mal que me di cuenta Está haciendo cosas demasiado traviesas, Laura O sea, ¿crees que se ha vuelto maldito? Claro que se ha vuelto, entonces, ¿qué he hecho? Para intentar capturarlo, porque era muy rápido Me he puesto la máscara para ser yo también más rápido Ya sabes, con la máscara soy yo mucho más ágil Y lo que ha ocurrido es que lo he tenido que encerrar justamente ahí No, H4, ahí no Lo han cerrado en el sitio que da más miedo del mundo ¿Cómo lo encierras aquí, H4? ¡Ábrele ahora mismo! ¿Qué pasa, Sarai? ¡Ábrele! ¡Sácalo, pobrecillo! ¡Que ahí no es! Lo más seguro es que está echando de menos a su madre Eso es lo que le pasa al pobre elfo Que está echando de menos a su pobre madre Sarai, ¿no me has visto bien a dónde he señalado con el dedo? ¿Al cielo? No, al cielo no, he señalado ahí detrás A la piscina ¡Lo has metido en el agua! ¡Qué mala gente eres! No exactamente en el agua Está en el agua, pero dentro de una especie como de cárcel pequeña para él ¿Dónde? ¡Búscalo, búscalo! ¡Uy! ¡H4! ¡No lo habrás metido en el transporte de Celesque! Pero ten cuidado que se escapa Porque ahí parece ser que a estos elfos les da pánico el agua Entonces si lo meto ahí dentro del flotador con el agua Parece ser que se asusta Entonces de esa manera lo tenemos a raya No se le ocurren cosas malas Pero H4 hay que rescatarle ¡Uy, mira! ¿Y cómo que se va moviendo solo? ¿Que le tienes puesto una especie de mecanismo o algo? Le tengo puesto un mecanismo, no Lo tengo puesto para que lo lleve el viento para allá y para acá ¡Dos mío! Hay que rescatarle como sea ¡Vamos a coger el palo ese! Si lo rescatas va a ser peor H4, soy su madre Sé que a mí no me va a hacer ninguna travesura gorda No, que está haciéndole unas travesuras demasiado grandes A Laura también le ha hecho travesura y Laura está llorando, la pobre ¿Qué le ha hecho? ¿No lo sabes? Ya sé lo que le ha podido hacer a Laurita Es que, bueno, te lo voy a decir de esta manera, pero a ver si lo acierta Le ha roto sus pinturas Bueno, eso es lo mínimo que ha hecho Lo peor, Saray ¿Qué? Es que un regalo que tenía ella de nuestro amigo H20 Que eran unos pendientes de estos de oro Se los ha tirado por el bate y ha tirado de la cadena ¡Ay, qué malo! ¿Y ahora cómo lo va a coger de ahí? Pues ya lo ha perdido para siempre Por eso te estoy diciendo que está haciendo unas cosas muy malas Imagínate, si ahora lo sueltas, ¿qué es lo que te va a hacer a ti? ¿H4 eso de dónde puede venir? ¿Es posible que a lo mejor tuviese un chip maldito de la deep web? Tendríamos que analizarlo Claro, tendríamos que analizarlo, pero con mucho cuidado Toma, coge A ver, si lo quieres analizar, lo primero que hay que hacer es dormirlo Dormirlo Lo primero que hay que hacer es pescarlo, H4, porque está en el agua Claro ¿Qué es Luke? Por aquí no llegó muy bien Ahí, perfecto Coge lo con mucho cuidado, cuidado que Luke también lo quiere coger Luke, cuidado que es muy malo Vale, lo tengo, lo tengo No le abras, no le abras Oye, chico, hay que abrirle A ver si lo voy a los chicos, a ver si está dormido Está con los ojos abiertos Está con los ojos abiertos, es verdad Está como tumbado ahí Chico, pero no te preocupes, tengo para ponerle perfectamente una especie de mía, ¿ves? Con esto así, hago unas esposas ¿Unas esposas? Claro, para sus manitas pequeñitas, ¿ves? Es verdad, no es mala idea Venga, voy Cuidado, cuidado, cuidado que puede salirse A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Corre, corre, corre! ¡Que no se mueva! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Que me pone las esposas! Ahí, ahí, muy bien, muy bien Luke, ¿qué tal Luke? Vale, H4, lo tengo Vale Perfecto, así no podrá escapar Vale, es imposible que pueda escapar así Así no, así no, así no puede Es posado ¿Ves? Y ahora, ten cuidado, ¿a dónde lo tenemos que llevar? Lo que tenemos que hacer es analizar el H4 Es posible que el chip lo tenga o en la cabeza o en la parte trasera ¡Hace falta un bisturí! ¿Has visto un bisturí para sacarle el chip? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, Luke! Por aquí H4 ¡Rápido, Saray! La operación se va a desarrollar aquí En esta zona ¿En las maderas estas? Sí Vamos a abrirla aquí Porque es muy probable que aquí dentro tenga un chip de la Deep Web De la maldita Deep Web A ver Necesitamos algo que corte Unas gafas para que no nos salte Nada dentro A ver H4 Para cortar Cuidado porque aquí tenía muchas herramientas especiales ¿Cómo ves esto, H4? Esto es un poco grande para él, ¿no? Es que estas son herramientas más para personas mayores Esto está muy bien Ese sí está muy bien Un martillo Un martillo, pilón Y yo creo que ya Yo creo que con ese un bizcocho Venga ¡Ah! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Se ha ido! ¡H4 estaba aquí! Pero si no podría moverse, no puede ser, Saray ¿Cómo se va a escapar? ¡Dios mío, Dios mío! A ver si se ha caído por aquí En algún lado ¡H4 estaba aquí, hermano! Mira a ver, mira a ver, chicos Si lo vais a decirlo en comentarios, por favor A ver, se ha caído por aquí ¡H4, pero vamos a ver Va con las manos atadas! No está, Saray No está No puede andar muy lejos Tenía las manitas atadas así Claro A ver si se la ha llevado, Luke ¿Selensuke? ¿Selensuke? ¿Luke? ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! Ven aquí Si se puede, ¿sabes? ¿Tú tienes al elfo? Dímelo ¡H4! Dice que lo ha enterrado vivo en el jardín ¡No! Tenemos que desenterrar al pobre muñequito de los elfos Badlis ¿Cómo se llamen? ¿Cómo era, Laura? Sí, Laura Resulta que Luke Skywalker este de aquí se ha portado muy mal y lo ha enterrado vivo, vivo y es que ahora no sé dónde encontrarlo, chicos porque ya veis que esta casa es muy grande y hay muchas zonas donde poder enterrar un muñeco entonces, Luke por mucho que le digo ven dime dónde está el muñeco enterrado ¡Dilo! ¡No se acuerda! ¿Cómo no se va a cortar? Ya no sé qué hacer Laura Lo importante es que tenemos dos palas Sí Una un poco más grande y otra un poco más pequeña para cada una Así juntas lo encontraremos antes Ten en cuenta que ya solo quedan días para que lleguen los reyes magos En España los reyes magos son los que traen todos los regalos y el duende tiene que estar disponible Si el duende no está disponible algún niño se va a quedar sin regalos Pues eso mismo digo yo ¡Ay, Dios! He hecho un mapa Quiero que lo veáis, chicos Ven ¿Un mapa? Me gustan los mapas Claro Aquí lo tenemos Este es un mapa de toda la casa Es complicado verlo, ¿eh? No, Laura, se aprecia perfectamente Piscina La zona de piscina Porche ¿Por qué no te pones una manta y la pones así encima? Pide a sonrisas, Laura A un cojín A ver Venga, ponte con eso ahí Mejor Un poquito para acá Ah, no, pero para allá Ahí Mira, chicos, ahí está La piscina Sujeta tú La zona de la piscina ¿Veis? El porche La casa Y por aquí abajo tenemos también la zona de trasteros y cabaña de brujinda Muy buen mapa He marcado las zonas que tienen montañitas así como zona donde podría haber enterrado celencia partes del... ¿Qué es esto? Es un punto rojo Usted está aquí, Laura Nosotros estamos aquí En el punto rojo Me gusta Entonces La pregunta es ¿Por qué parte del mapa empezamos? Que lo digan los chicos Chicos, yo creo que lo mejor es que nos vayamos a la zona de la piscina Porque es una zona que requiere... que tiene más zona verde ¿Veis? Me parece bien Pues venga, manos a la obra, Laura Hacia allá Celis, que tú estás castigado Lo que has dicho Vamos a ver Primera zona de... de poder hacer aquí algo Ahí Justo ahí Venga, va Estoy descalza Vaya, igual ¿Puedes cavar? Ostras, ¿le vas a remover todo? Laura, ten en cuenta que es que Luke ha podido enterrar algo en cualquiera de estos sitios Pero tú crees que... ¡Ay, Dios! No creo que lo hayan enterrado tan hondo Es como un hueso ¡A la pierna del elzo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas! ¡No, hombre! Como va a ser es una raíz y no un tipo de plantas ¡Para! Déjame ver por aquí ¡Vaya, va! No, pues que ahí no hay nada ¡Espera, que está diciéndome algo! ¡Ven! ¿Qué dices? Que ahí no Que dice que normalmente no se sube ahí encima Claro, es que está muy complicado ahí para él Vale, pues entonces esta zona Esta zona ha descartado Totalmente descartado A ver, por aquí Esta está fatal ¿Tú crees que por aquí puede que haya enterrado algo? ¿Sea? Mira ¡Es una de sus pelotas! Pero esta zona está fatal Laura, ¿qué ha podido enterrar? Porque si esta es una de sus pelotas es que sí ¡Uh! Se ha ido corriendo ¡Ah! ¡Un nido de araña! ¿Dónde? Han salido como 20 ¿Qué? Ay, no me pienso meter yo ¡Ostras! Espero que el elfo no esté enterrado ¡Ay, Dios mío! Se ha llenado al elfo de araña Se va a poner como loco A ver, siguiente parte Pero ¿cuántas? ¿Aquí? ¿Aquí cómo vamos a enterrar si hay unas piedras? Esto está más complicado de pensar Nada A ver, déjame encontrar A ver, caba ahí un poco Está muy seca la tierra ¡Ah! No, aquí no ha podido ser Porque la tierra está súper seca Laura, hay que seguir buscando A ver, más sitios donde vamos a ser un poquito listas e inteligentes y pensar cuál en qué sitios Luke acostumbra a irse a enterrar cosas Mmm... ¿Allí? A ver Bueno, no porque esto es para que Luke no entre, ¿no? Exacto Esta parte tiene que estar descartada porque, ¿ves? Está hecho para que Luke no entre ahí de ninguna manera Y aquí, por ejemplo, tampoco porque si no habría rastro de que Luke ha pasado y hubiera aplastado todo, ¿ves? Entonces, ahí tampoco ha debido enterrar nada Exacto Es lo que pienso porque si hubiera entrado se veía se vería todo así como pisoteado Vale, ¿y dónde puede estar entonces? Tiene que ser esa zona de allí Es la zona más candidata a ser A ver Eso está muy dejado Ahí se ve que no ha escravado O bueno, ¿ahí? ¿Tú crees que no? ¿Ahí? ¡No! ¿Tú crees que aquí? Aquí parece que está un poco mojado ¿No lo ves? No, ahí no Mira, está diciendo que sí que cree que ahí sí estaba tú, Laura, por favor Vamos sin miedo ¿Hay algo? ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Es la toallita del elfo ¿Qué? Laura, es su toalla ¿No ves que tiene emotivos navideños? Un árbol Un pingüino de Navidad ¿Y dónde está él? ¿Tiene que estar aquí? No lo sé A lo mejor ahí enterrando por partes Su toalla ¿Qué es esto? ¿Una cebolla? No sé, Laura Él no suele enterar todo junto El resto de partes Él tiene que estar en otra parte, Laura ¿Qué es lo que ha metido al elfo? ¡Lú! Es que seguir buscando A ver ¿Dónde puede haber? ¿Por aquí? Hay que ver más partes El beware Pero ahí no podemos desenterrar nada ¿Y no ves que ahí hay un zombie enterrado desde Halloween? Si desenteramos al zombie va a venir el zombie Yo no quiero que vengan zombies ¡Lauri! ¡Venga, un poquito más profundo! ¡Vaya, chicos! ¡Laura, espérate! No sé si es buena idea Hay un zombie al otro lado Hay un zombie ahí abajo Creo que cabe tan profundo como para dejarse ir a un zombie, ¿no? ¡Luk! Dinos la verdad No me quiero decir nada Dite que no se acuerda Venga, va, más profundo Que no hay nada Que sí, tiene que haberse huevo No, es que está como movida la tierra Está más oscura, Laura Yo aquí no veo nada, ¿eh? Pues busca por aquí, a ver Un poquito más hondo, un poquito más hondo ¡Luk, no es tonto! Los chicos han visto algo ¿Eh? Sí ¿Cómo que han visto algo? ¡Allí! ¡Qué clase de cosas! ¡No! ¡Motivos navideños! ¡Ostras! Esto es de Elf ¿Qué has roto, hija? No sé Parece que has despegado el árbol de Navidad que lleva ¿Pero por qué ha escondido hasta aquí? ¿Y dónde está Elf? Luke ha encerrado a Elf y a todas sus cosas navideñas por aquí, por la casa Tenemos que encontrarlo antes de que muera ¡Ay, Dios mío! ¿Está aquí dentro? ¡No lo sé! Habría que seguir buscando Luke, ¿cuándo le enterraste? Tiene que haber más cosas del elfo ¿Miró aquí? No, si aquí ya hemos mirado ¿Y dónde sigue buscando? Puede que salga el zombi, Laura ¡Ay, no! Voy a taparlo todo ¿Dónde pone Bewell? Es porque debajo hay un zombi enterrado Pero muy profundo, chicos A ver, Laura Tiene que haber más cosas A ver ¡Laura, aquí! ¡Rápido! Hay otra parte mojada Y hay una de las pelotas de Luke Creo que es un buen lugar para desenterrar ¿Aquí? Sí ¿Y ahí? ¿Qué pueden salir? Pues no sé Porque vaya agujero de gusano Y si hago así Y he hecho agua ¡Busca! ¿Hay algo? ¿Qué ves? ¿Qué es eso? Es un árbol Más motivos navideños ¿Dónde está el elfo? El elfo no debe de andar lejos, chicos Nuestro perro ha enterrado A uno de los elfos de la Deep Web Y no lo encontramos por ningún sitio ¿Qué vamos a hacer? ¡Dios mío! Elf tiene que estar Vamos a reunir todas las cosas que hemos conseguido de Elf Venga Venga, vamos Tenemos Una toallita ¿Qué más cosas tenemos, Laurí? Papá Noel y el árbol Mira Una toallita Papá Noel y el árbol de Navidad ¿Y ahora qué? Pues nos falta Elf Pero tengo que decirte algo, Laura Si no lo encontramos en menos de 10 segundos No lo vamos a poder encontrar nunca H4 es inútil El único lugar que me queda por comprobar A ver si el elfo está enterrado aquí Es esta planta, H4 ¿Pero cómo va a estar ahí, Sarai? Pues que ya no sé Luke es que el Walker lo enterró y no sabe dónde Y ya ha mirado en todas las partes Sarai, ahí no hay espacio ¿No lo ves? Pero es que H4 ya no hay más sitio Encima, mira Ha empezado a llover ¿Qué? ¿No lo ves? A ver Está lloviendo, H4 ¿Cómo lo sabes? Porque estoy viendo como la piscina Es verdad H4, esto es terrible Esta noche es la noche de los Reyes Magos Mira, se ven los truenos, Sarai ¿Que sí? Se ha visto ya al final H4 Todo eso se ha encendido H4, hay que hacer algo Los Reyes Magos necesitan a su elfo Para ayudarle a repartir los regalos Sarai Esto no lo estarán haciendo los elfos, ¿no? H4, no creo que sean los elfos Lo que hay que hacer es inmediatamente pedir Un traje de elfa a la Deep Web Yo mismo Voy a disfrazarme de elfa Y voy a repartir los regalos Pero en la Deep Web estás loca Che Cuatro, ¿dónde quieres que lo pida? Pero en la Deep Web si te lo traen A lo mejor tiene algo malo Ya sabes, todo lo que pidas en la Deep Web Nunca es bueno Pero H4, es que no queda otra Hay que pedir un pedido a la Deep Web inmediatamente Venga, rápido ¿Dónde está el móvil? Entra conmigo A ver, dime la contraseña de la Deep Web tuya Te la mandé al WhatsApp, ¿no? A ver Vale Pedido Elfo en la vida real ¿Es eso lo que tengo que pedir? Elfo en la vida real, pero... Vamos a ver Directamente no sería un elfo, ¿no? H4, hay que pedirlo Hay que pedir eso ¿Tú qué es lo que quieres? El traje de elfo de la... ¿Tiene de las luces de Navidad? A ver ¿Dónde está? No tiene Te la acabo de poner, mira Son muy pequeñas Ay, qué porquería de luz Ay, cómo que son Pero vamos a ver Es un árbol con media luz H4, está genial No sé, no se le ven a pena Deberían de ser de colores Como la que había afuera H4, voy a arriesgarme ¿A qué? A pedirlo Pero espera Sarai, no Pedido ¿Qué has pedido? He pagado, he pagado mucho dinero por ello Sarai, si has pagado mucho Quiere decir que va a llegar muy pronto Ay, sí, he pedido inmediato Cuando se paga el máximo Te llega el momento H4, esto es genial Voy a poder repartir los regalos Con los reyes magos Voy a ser un elfo por un día ¿Ya está aquí? Espera, espera, espera No me lo creo Voy a ver por ahí A ver si va a ser una broma Ahí no hay nadie H20 o algo Ahí no hay nadie H4 Se ven mis pies aquí Pero esto no es Qué extraño Laura, ahí se ve más que se ven las luces de Navidad Y poco más Hay que abrir Pero han llamado a la puerta Yo juraría que lo he escuchado Los chicos lo han escuchado también ¿A la de una? Espera, vamos a asomarnos para que abrísse y vea algo Chicos, si veis algo, decidle un comentario Es muy extraño, H4 Por la mirilla, ¿eh? Se escuchan los truenos ¡Hay tormenta! ¡Hay tormenta, Aitor! Cuidado ¿Qué pasa? ¡Mira! Es la caja Es la caja que sube y baja Esto es genial, H4 Ha llegado súper rápido Mira, viene mojada, ¿ves? Saray, pero como han podido ser tan rápido Pero si le acabas de pedir ahora ¿Cuánto dinero te has gastado? He pagado un dinero al H4 Con tal de poder repartir los regalos de Reyes H4 Tengo que disfrazarme Voy a venirlo Estás loca, Saray Espero que sea el traje correcto Tengo que ir igual que el elfo de la Deep Web El elfo de la Deep Web Que se llama Elvis Behabin ¿No se escribe así? ¿Cómo se escribe, Saray? ¿Cómo se dice? Elvis Behabin Elvis Behabin ¿Cómo es? Elf 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 Significa elf Elf ¿Qué son elfos? Es como el plural de elfo en inglés Elf Behabin Behabin badly Entonces has pedido en la Deep Web Un Elf Behabin En la vida real Para mí Para ti O sea, aquí dentro está el traje del elfo A ver si es verdad Ahora H4 porque si no los reyes magos No van a poder repartir los regalos para los niños esta noche Si yo no me disfrazo de elfo Y voy a hacer la repartición de regalos Es posible que algunos niños se queden sin regalos Ay, Dios mío No podemos permitirlos, Saray Corre H4, mira Sí que son, sí que son Mira A ver Este es Mira Los pantaloncitos Las medias Pero son como de talla pequeña, ¿no? No, porque eso se estira Son como una especie de medias ¿Tú crees? Y te hacen las patas, las piernas mucho más largas Igual que al elfo ¿Tú crees? Claro, el elfo lo tiene así A ver Muy pegadito Un cinturoncito Un cinturón Claro, muy importante Este sí es de mi talla Ese sí es de tu talla El sombrerito de elf El sombrero, qué guay A ver, pontelo Y te quepa Ay, qué guay Sí, te queda muy bien Pero me tengo que poner el pelo concretamente de elfo O tengo que ir igual que el elfo El elfo lo tiene recogido Mira ¿Esto qué es? ¿La capa? La chaquetita La chaquetita que lleva Uy, parece de papá noel Pues H4, ¿me la pongo o qué? Hombre, te lo tendrías que ir poniendo ¿En magia? ¿En maya? Ah, ¿de golpe? Sí Espérate, aquí no hay nada más Ay, sí Fíjate ¿Qué es esto? Son unos calcetines Calcetines para meter regalos dentro Ay, qué guapo Bueno, en este caso creo que serán para que me los ponga ¿En este caso son para ponértelos? Claro, porque no voy a ir descalza por ahí por la vida También ¡Serencia! No, no quiere Voy a comérselo, H4 Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me lo coloco o qué? Podemos hacer una cosa Te lo colocas poco a poco O te lo colocas de golpe De golpe Te gustaría de golpe, ¿no? Sí Que te veamos bien los chicos Venga, ahí Cuando me digas Venga, voy a echar un poco hacia atrás Para verte entera Aquí se te ve entera Venga A la de una Yo creo que lo que tendría que hacer es Acercarme Das un salto Y de pronto te conviertes, ¿vale? Y ya después hago yo así O mejor todavía Te acercas a mi cara Y luego te separas Venga chicos Esta sí Entonces hago así Y hacemos de dos para atrás ¿No? Venga Venga A la de tres ¿Estáis preparados? A la de una Pero espérate Sarai Creo que necesitamos un pedazo de like para que funcione Si no no funcionará Sí, por favor Así que a la de tres chicos Todos like Ahí, todo el mundo En el móvil En el pulgarcito Una, dos Y tres La de tres Ven chicos Pues venga Sarai Me alejo Prepárate En posición Me voy a acercar rápidamente hacia ti Y nada más que me acerque me alejo Y ya estarás vestida Una Dos Y tres Estoy Sarai Soy un elfo Eres un elfo, Beavín Ay, que viene a ser cuatro Beavín Se enciende la luz Mira, 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 que guay Pero es igual Uy, que Pero esos pantalones Y las medias Eso digo yo Ah, las medias las tiene debajo Vale Ahora lo entiendo Pero te ha puesto unos pantalones también Claro Es como que llevo las dos cosas Mira, ahí se ve mejor Que guay Es el mismo Es el mismo, Sarai Puedo empezar a repartir ya los regalos Claro, así, sí, así puedes Pero tranquilamente Un momento ¿Puedo ser un elfo femenino? ¿O tengo que ser un elfo masculino? No, no, no Puede haber femenino masculino De hecho El elfo travieso Tiene hermanas Tiene novias Y tiene de todo Ya, pero si yo voy a ser el elfo travieso Era un chico Tengo que ponerme pelo de chico, ¿no? Bueno, si quieres ser como él igual Te tienes que recoger el pelo, exactamente Mira, a ver qué te parece así A ver, que yo sepa A ellos se les ve nada más La parte de arriba del pelo No se le ve por detrás, ¿sabes? Ajá Se le ve como el flequillo Ay, ay, es un tronco Esto aquí No, no, no Hola, chicos A chicos, ahora sí que parezco el elfo Atento Elfo beabin Elvis beabin ¿Qué tal? La verdad que sí, ahora sí Ahora parezco un elfo chico Sí, 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 sí Pero con pendientes Da igual, ¿no? ¿Con pendientes? Ah, vale, sí Es que los pendientes no me los voy a quitar Ahora sí pareces más elf Vale Entonces, ahora mismo Lo que tengo que hacer es contactar con los reyes magos Y decirles que yo soy el elfo Exactamente Y tengo que hacer alguna travesura, chico Tienes que... No, vamos a ver Aparte de hacer travesuras Lo que tienes que hacer es Investigar o en las casas Vigilar a los niños Claro Para que no se porten mal Grábate un poquito Para que te vean los chicos Para que comparen Lo que es un elfo Con una persona normal Eso Chicos Deciden en comentarios ¿Veis que llevo un buen disfraz de elfo Para ir a repartir con los reyes magos? O quizá No es el correcto Chico, los reyes me están esperando Tenemos que repartir Corre, rápido Tenemos que ir ¿Dónde están los reyes? Pero ¿y ahora cómo ¿Cómo contactamos con ellos? Vamos a ver Si ahora mismo deberían de estar ¿Tienes...? A ver Yo tengo su teléfono ¿Quieres que te lo den? Hombre, H4 Tendrás que llamarles Y decirles que Hay un elfo que está extraviado Que soy yo en este caso Yo tengo el teléfono de Papá Noel Le podemos preguntar Que nos digan ¿Dónde están? No necesito a Papá Noel H4 Necesito A Baltasar Melchor o Gaspar Pero Papá Noel los conoce Entonces me puede dar su número Bueno, venga, vale Llámalos Dices que vengan a recogerme A esta calle Mándale la dirección exacta Chicos, que me voy a ir A repartir regalos Con los reyes magos Esto es increíble H4 Una mala noticia ¿Qué? No tengo paraguas Y está diluviando Y se ha puesto a llover mucho, Sarai ¿Qué hago? H4 Mira la que está cayendo ¿Ves la lluvia? Y esta ropa es mejor Que no la mojes Porque si no, no funcionará Pero H4 Es que no entiendes esto Es que yo tengo que ir A repartir los regalos Y con el día Si no sé Cómo vamos a repartirlos Mirad, chicos Se está diluviando ¿Ves cómo llueve? Está el suelo empapado ¿Cómo voy a pisar yo ahí H4? ¿Qué hacemos? ¿Es posible que no se puedan Repartir los regalos hoy Por culpa de la lluvia? Sarai Creo que estoy viendo A los reyes magos ¡Están hacia arriba! ¡Corre! ¡Miren a recogerme, chicos! ¡Aquí, aquí! ¡Falto yo! ¡Falto yo!